que Chapultepec es el parque más el más bello el más bonito sí, bueno, ya fue galardonado ¿hace cuánto no vas? hay mucho deberías de ir este fin de semana yo creo que hace como unos 5 años que no voy yo también tiene mucho tiempo y son cosas que los capitalinos no hacemos por... es maravilloso ir por reforma y entonces todo es verde y todo huele como a bosque sí, sí, es un lugar muy bonito pero la dinámica del capitalino de estar tan acelerado nos aísla de esas cosas sí, sí, sí siempre los cuernos en el teléfono entonces es bien raro pero bueno, aquí está aquí está el bosque de Chapultepec que orgullosamente fue seleccionado como el mejor parque urbano del mundo el bosque de Chapultepec recibió el premio internacional Large Urban Parks Gold Award con el que es calificado como el mejor parque urbano a nivel mundial este parque, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo obtuvo la calificación máxima de 800 puntos esto por su diseño, características, instalaciones seguridad y participación de la comunidad así como gestión y mantenimiento del espacio público más grande de América durante un evento para anunciar dicho reconocimiento que será entregado el próximo octubre por la Organización Mundial de Parques Urbanos Marina Robles, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México detalló que en el certamen, el segundo lugar fue para el Parque Regional Shakespeare en Auckland, Nueva Zelanda y el tercer sitio lo ocupan dos parques el Parque Penan en Georgetown, Malasia y el Queens Park en Nueva Zelanda en el mencionado evento la funcionaria aplaudió la labor de 306 empleados que se encargan de darle mantenimiento a las diversas áreas de Chapultepec por otra parte, Sedema informó que en el parque se detectó la presencia de plagas y hongos pero que en los próximos días se presentará un programa de combate con apoyo del Instituto de Ecología para el cual se convocará a la ciudadanía Telediario, Ciudad de México Bueno, pues muy bonito Si está de vacaciones aquí en la Ciudad de México seguro, mucha gente viene aquí a la ciudad es un paseo imperdible Sí, la verdad está muy bonito y está seguro, vale mucho la pena Al ratito vamos a estar ahí porque los lobesnos Sí, bueno, hay lobesnos, hay hienas Pero los lobitos, los lobitos Sí, sí, sí Ya tienen nombre Ah, ya ¿Se acuerda que los estábamos invitando a que los bautizaran y votaran por los nombres? Bueno, ya tienen nombre y al ratito vamos a conocer y que nos digan cómo identificar quién es quién Regresamos con César y Salamanca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!